Nadie les niega, nadie les ha cortado la libertad de expresión. Si ellos piensan de esa manera, pues adelante. Si ellos quieren vivir en un gobierno realmente dictatorial, así como han sido los gobiernos militares, pues adelante. Si a ellos les ha gustado recibir un chutazo de la bota militar, pues adelante. Nadie les niega. Bolivia dijo no. Como en cualquier estado de derecho, lo fundamental es respetar la constitución política del Estado. Y vamos a protestar donde haya eventos, vamos a protestar cuando estemos almorzando en Pueblosí. Por lo tanto, vamos a gritar siempre Bolivia dijo no. Y veremos quién grita más y veremos al final, porque pasaremos a las elecciones del 2019, quién será el presidente. Bueno, dentro de la identidad de cada persona, sí, se debe respetar. Pero el respeto no solamente a un lado, sino a ambos lados. Estamos acá precisamente para decir, Bolivia dijo no. De manera tal que lo que se viene más es que las autoridades aludidas en el tema sepan acatar lo que dice la constitución política del Estado, que es lo más importante. Si usted ve e identifica a las personas que están en estos grupos, son viejos y tradicionales políticos. Porque el ministro de Defensa no sabe cuáles son sus funciones y se mete a hacer declaraciones que violan la constitución política del Estado. Lo que yo digo es que cuando hay ese confrontamiento, esa crítica a nuestros hermanos campesinos en el desfile, puede haber alguna respuesta inmediata. Eso es lo que yo digo. No estoy diciendo que los cinco se están yendo a enfrentar a la oposición. No. Bueno, y vamos a hablar sobre este tema, además que ha sido una jornada bastante singular en Palacio de Gobierno, porque hoy hubo un encuentro importante del presidente Evo Morales y la Iglesia Católica, sobre todo el Cardenal. Pero arranquemos con el tema del 21-F. Está con nosotros el diputado del Movimiento Socialismo, David Ramos. Bienvenido, un placer tenerlo, diputado. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañera Priscila. Bueno, diputado, ya cada vez se está calentando más el ambiente político rumbo al 6 de agosto. Bueno, en todo caso, una coyuntura muy especial. Imagínense, desde el momento que se anuncia de que el aniversario patrio se realizará en la ciudad de Potosí, surgen en este momento, en este caso, o por una parte, Potosí honrado, en este caso, desde civil, autoridades del ámbito internacional, invitados especiales, cancilleres, embajadores. Por supuesto, pues, es una fiesta cívica, patriótica, donde participarán las 16 provincias, 40 municipios, con su música, canto, tradición, como siempre caracteriza a la ciudad de Potosí, al departamento de Potosí. Pero también, por otro lado, imagínense los anuncios de manera permanente, en otros aspectos, instigados desde los propios legisladores, senadores y diputados, para desarrollar acciones de protesta por el, dice que Bolivia dijo no, por los activistas del 21F. Hoy marcan la agenda, y nos preocupa bastante esta clase de situaciones, pues, tomando en cuenta de que los bolivianos, por supuesto, pues, tenemos el derecho de hacer el festejo, Bolivia estará en los ojos del mundo, y, por supuesto, pues, esta clase de amenazas de manera permanente, el generar caos, desorden, anarquía, no es la que siempre caracteriza a los bolivianos. Y esa es nuestra preocupación. Esperemos que exista una reflexión y se deponga estas actitudes de amenaza que vienen de manera permanente. Ahora, también se ha escuchado de parte de estas plataformas que su desfile será pacífico, que ellos no quieren confrontación, solo que se los escuche, y con sus boleras de Bolivia dijo no, o respeto al 21F. ¿De esa forma estaría bien? Bueno, nosotros siempre hemos dicho, ha habido dos mensajes, han estado nuestras organizaciones sociales, en La Paz ha habido una reunión de los 40 municipios, 16 provincias, el día jueves en la ciudad de Potosí. Potosí los espera con brazos abiertos, en este caso a todos los bolivianos, bolivianas, independientemente de la condición ideológica, política, pero lo que no es concebible en este caso, sabemos de que si hoy vemos una actitud de esta naturaleza con pancartas, con estribillos, con eslóganes de Bolivia, dijo no, no nos parece acertada porque Bolivia va a vivir una jornada especial, cívica, patriótica, se va a rendir el homenaje de esa linda ciudad como es Potosí, una ciudad minera, revolucionaria, una ciudad colonial, y bueno, pues vivir esta clase de escenarios, por supuesto, pues, en este caso, esto incomodaría en este caso a los propios potosinos, que por supuesto son los anfitriones en este caso para estas fiestas patrias. Yo espero de que exista una reflexión profunda de quienes hoy vienen instigando a esta clase de acciones que no nos parecen los más correctos. Sabemos muy bien de que existe un derecho de los bolivianos, los bolivianos tenemos derecho a profesar una ideología, una profesión política, una expresión, en este caso, de un sentimiento, y por supuesto, pues, esa se la tiene que hacer en el escenario donde corresponde. ¿Dónde corresponde? En este caso, pues, si hoy Potosí va a ser, como se dice, la anfitrión para desarrollar los actos cívicos, se la tiene que respetar, en este caso, los actos centrales, oficiales, donde va a haber invitados especiales que llegarán del contexto internacional y nacional, y mostrar un escenario de caos, de anarquía y de desorden, como quieren hacer los activistas del 21F, no corresponde. ¿Cuál sería el escenario? Por supuesto, pues, si ellos quieren protestar en Potosí, pueden protestar, pero que no sea en el acto oficial donde está previsto, en este caso, los actos que se desarrollarán desde la ofrenda floral, desde el desfile cívico, pero también la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el hermano presidente estará dando un mensaje al país y al mundo entero. El hecho de que las plataformas vayan hasta Potosí, porque ya han confirmado su presencia, ¿está cambiando en algo la agenda de invitados para el festejo del 6 de agosto? Para nada, nosotros queremos decir, hoy, más que nunca, pues, se viene la expectativa, Potosí siempre ha sido una ciudad hospitalaria, y bueno, pues, el mensaje en dos oportunidades han hecho conocer de que Potosí decidirá con brazos abiertos a todos, independientemente del color político, pero sí, lo único que pide, ahí muy respetuosamente, en este caso, a los activistas políticos, no ejercitar esa clase de escenas que han estado desarrollando permanentemente en el país, imagínense los actos bochornosos que han generado los Juegos Odesura, imagínense en el ámbito deportivo, no se ha respetado, se ha mostrado una imagen completamente bochornoso, pero también mostrar, en este caso, actos similares en el Carnaval de Oruro, en el Dakar, en varios escenarios, no se ha respetado ni la Iglesia Católica, en el Vaticano, y lo más curioso, nosotros queremos decir al país, imagínense, esto tiene que ver con un sentimiento patriótico, que tiene que ver, imagínense, y justo en estas fechas, cuando la Corte Internacional de Justicia, tiene que dictaminar el fallo, en este caso, a la demanda marítima, hoy, estos activistas políticos, sabemos de dónde provienen, están financiados, patrocinados, en este caso, por la oposición y la derecha de este país, ¿qué quieren mostrar al mundo entero? Quieren mostrar ese caos, quieren mostrar que Bolivia está dividido, que Bolivia es un país que se vive en dictadura, que se vive en una situación ingobernable, eso es lo que quieren mostrar, y eso es lo que tenemos que evitar, sobre todas las cosas, tenemos que reflexionar los bolivianos. Diputado, usted hace referencia a que estamos a punto de conocer la demanda marítima boliviana, y hace referencia de la imagen de nuestro país en torno a estas movilizaciones, ¿y cómo puede impactar también, entonces, en la imagen internacional, un proceso contra el vocero oficial de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa, por el caso Quiborax, si ya estamos hablando de la imagen del país? Bueno, en todo caso, nosotros queremos decir, imagínense que hoy, más que nunca, los bolivianos tenemos que mostrar, en este 6 de agosto, que estamos casi a vísperas de lo que dictaminará la Corte Internacional de Justicia de la Haya, tenemos que mostrar unidad, tenemos que mostrar esa armonía, esa convivencia pacífica que siempre nos ha caracterizado a los bolivianos, y por supuesto, pues, no podemos manchar, no podemos mostrar esa imagen que hoy pretende, de manera curiosa, en otras palabras, esta acción que están pretendiendo ejercitar los activistas del F-21. Bueno, con relación a la situación, queremos decir nosotros de que los acontecimientos han surgido de esta manera, hay un problema en el ámbito jurídico, en el ámbito técnico, económico, que nada tiene que ver con el tema político, ni mucho menos con el aspecto cívico. ¿Por qué tiene que ver el 21F con la demanda marítima boliviana, y por qué no tiene que ver el proceso contra Carlos Mesa y la demanda marítima boliviana? Bueno, en todo caso, nosotros siempre hemos dicho, imagínense, han surgido varias hipótesis, hay documentación que circula hoy en los medios de comunicación, como es el documento de la punta del iceberg, que ha sido publicada, preparada por un documento de estrategia de guerra de Chile, lo que quiere mostrar, en este caso, generar en Bolivia cantidad de conflictos, mostrar un Bolivia dividida, mostrar un Bolivia desprestigiada, y hoy pareciera que hay una coincidencia total, en este caso, con ese documento de la punta del iceberg, que ha sido publicado en Chile, y hoy los activistas hacen casi, replican lo que ese documento establece en el país. Pero también hay otra fundación, ideas internacionales, que viene desarrollando seminarios, viene desarrollando actividades de conferencias, también ligadas directamente a este ámbito ideológico. ¿Cuál es el objetivo central de esto? El objetivo central es aniquilar completamente la figura, el liderazgo del compañero presidente, tomando en cuenta que el compañero presidente, ya conocido en el ámbito nacional e internacional, es ganador en las futuras elecciones nacionales, y que están generando desde afuera, desde organismos internacionales, es precisamente pretender aniquilar, en este caso, su liderazgo en la comunidad internacional, como también en el ámbito nacional. Eso coincide directamente, por eso, para nosotros es muy curioso, en este momento, justo, justo en el momento, faltando par de meses, donde se va a dictaminar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de Laia, hoy pretendan estos activistas políticos, ligados directamente a los funcionarios de la autora neoliberalismo, patrocinados por estas organizaciones internacionales, que me permito hacer conocer, hacer, hagan ese escenario, pretendiendo mostrar un Bolivia dividida, un Bolivia convulsionada. Diputado, permítame, por favor, ¿usted cree entonces que mostrando supuestamente una Bolivia dividida, con todas estas características que usted hace referencia, podríamos perder el fallo de la Haya? ¿No tenemos un sustento jurídico, como bien lo ha explicado el propio ministro Arce, lo han explicado los abogados? O sea, nuestra demanda tiene un sustento jurídico histórico que tendrá que ser analizado en esa base por los jueces, más allá de lo que pase políticamente con Bolivia. ¿No cree que es así? ¿O usted cree que este 21F y estos activistas puedan tener ese impacto en la Corte como para que el fallo pueda ir en contra nuestra? Lo que estoy indicando es que sí, Bolivia hoy no está solo en esta demanda, hay una solidaridad de la comunidad internacional, pero hay, en este caso, una estrategia del vecino país de Chile que quiere generar una división, que quiere generar una convulsión, que quieren generar precisamente, justo en este momento, para mostrar de que Bolivia es inviable, como siempre lo han hecho históricamente. Entonces, esa es nuestra gran preocupación, esa es nuestra gran visión de manera curiosa, imagínense cuando los bolivianos, a vísperas de que se dictamine de manera patriótica, deberíamos estar aunando, mostrar unidad, armonía, un sentimiento de que Bolivia aspira nuevamente a retornar a las costas del Pacífico. Esa es nuestra preocupación. Sin embargo, esperemos... Pero, diputado, no me has respondido sobre Carlos Mesa. ¿Por qué nos tiene que preocupar el 21F y los activistas, y esa imagen? ¿Y por qué no con Carlos Mesa, que es el vocero oficial de la demanda marítima boliviana? ¿No puede dar eso también una imagen de que hay división? El propio asambleísta chileno decía, ¿y qué pasa? ¿Por qué el propio gobierno de Evo Morales está demandando al vocero de la demanda marítima? ¿No cree que eso también afectaría a una imagen, como usted dice? Bueno, en todo caso, nosotros queremos decir, lamentamos en este caso, que el aspecto de esta demanda, de los acontecimientos que han surgido desde el momento que el salario ha sido dividido, ha sido descuartizado, para favorecer en este caso a empresas precisamente de origen de Chile, haya sido en la gestión del expresidente Carlos Mesa, durante el 2003 al 2005. Hoy lamentamos de que este acontecimiento surja y esté en estatus jurisdiccionales. Sin embargo, esto no significa de que ya el tema está sacramentado, esté sentenciado, sino que tendrá lugar en este caso el señor Carlos Mesa, tiene la gran oportunidad, como hasta ahora ha estado manifestando, de demostrar su inocencia, como corresponde, pues en este caso. Esto no ha sido una cosa que se ha improvisado en esta coyuntura, sino que ha sido fruto de los acontecimientos que se han dado durante la anulación, la revocatoria de concesiones de esta empresa chilena Quiborax. Y bueno, pues esos son los acontecimientos que han surgido. Sin embargo, con esto no quiero decir que hoy Bolivia, naturalmente los bolivianos tenemos que mostrar en este caso, qué es lo que nos interesa en este momento, de que Bolivia no genere una confrontación, no genere violencia, no genere un escenario de caos, de desorden, de anarquía, como pretenden en algún momento los activistas que han estado en este momento instigando y amenazando permanentemente. ¿Podrían ir pacíficamente ellos? Bueno, nosotros siempre hemos dicho, pues, si como activistas ellos tranquilamente pueden participar en este caso de los actos cívicos, pero no mostrando en este caso pancartas, ni estribillos, ni colores, como hasta ahora lo han estado haciendo. Eso, precisamente eso, en este caso, es como decir, Potosí es anfitrión, en este caso, es el que va a recibir a todos los estantes nacionales, extranjeros, invitados especiales. Pero diputados ellos también son parte de Bolivia. Son parte de Bolivia, nunca se les ha negado la presencia. ¿Qué se les está pidiendo en este momento? Fraternalmente, respetuosamente, nuestras organizaciones sociales, todos los días han estado pidiendo a los siete vientos de que separemos el aspecto político con el aspecto cívico. Tienen todo el derecho, pues, pueden marchar en Potosí los activistas, desarrollar su movilización, pero no inmiscuirse en actos oficiales que están previstos en el aniversario patrio y ejercitar, en este caso, su acción de protesta, de estribillos, de pancartas, de letreros. Eso, desde todo punto de vista, pues, imagínense, van a estar nuestros hermanos indígenas, originarios, obreros de los 40 municipios, 16 provincias que tiene el departamento de Potosí, y ver esa clase de escenas, como hasta ahora han estado ejercitando de manera permanente, no es concebible. Entonces, esperemos de que exista esa reflexión, exista una sensatez, exista una responsabilidad con la patria, y bueno, pues, hay que separar en los hechos, hay que separar las actividades de protesta con las actividades cívicas que están previstas, en este caso, en la ciudad de Potosí, durante el 6 de agosto, como actos oficiales. Le agradezco mucho, diputado, por haber estado con nosotros en todo a pulmón y darnos a conocer la posición oficial. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.